¿Cuáles son las partes de un monumento público? Que se apoya en el suelo, el pedestal, que en general, estamos haciendo una esquematización idealizada, expone relieves, cuando no existían los plasmas, ni las tablets, ni los sistemas audiovisuales, lo que se usaba era el relieve. Entonces el relieve, de algún modo, nos cuenta historias, como hoy nos los cuenta un video. En realidad, historias, digamos, hay una economía de recursos muy grande, porque tenemos que congelar un punto significativo. Pero fíjense, han durado siglos estos relieves o años, en el caso de nuestros monumentos, el video es una cuestión más efímera. Entonces, basamento pedestal con relieves y figuras alegóricas. La alegoría es una figura humana que representa valores abstractos, ¿no es cierto?, que están referidas, por lo general, al homenajeado, que está en la parte superior. ¿No es cierto?, a la figura del homenajeado o del evento que se homenajee, que están en la parte superior. En este caso, el monumento Urquiza es una escultura ecuestre. Después vamos a analizar los distintos tipos de monumentos que tenemos. ¿No es cierto? Bueno, módulo de monumentos.